Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity el día de hoy. Si me escuchan ahora un poco bajito o no estoy tan animoso como otras veces, no es que tengan nada, o sea, estoy bien. Pero, bueno, no tan bien, es que como que me he querido enfermar o ando como enfermo, es que no sé cómo decirlo. Pero vamos a estar jugando un gameplay super coquete el día de hoy, o sea, con esta skill de la vela. Con esto de que ahorita andamos bien coquetones todos, ¿no? Ándele, ándele. Entonces vamos a estar jugando con vela. Bájate, bájate, eso. Vámonos, te caché, hijo. Te caché. Y bolo, ¿no? Entonces, pues, eh... Estoy como, por decirlo, vámonos, por metiche. Como entre queriéndome enfermar, pero no me siento tan mal, o sea, físicamente no me siento mal. Pero si me da mucho la garganta, tengo un moco salido. Entonces ahorita pasa y se va a caer el moco en la pantalla, no, así. El pah. Y todo ese tipo de cosas, pero... No sé, es muy raro. Pero, bueno, si te espero que no me enferme, simplemente me parece como que tengo como esos síntomas. Y, pues, bueno, entonces, como que no puedo hablar muy fuerte porque les digo, como que me pica la nariz, un poquito la garganta. Y el moco nomás. Entonces, bueno, traemos el día de hoy skin y accesorio. Con vela, obviamente, porque yo no sé nuestro gameplay coquete. Con eso de que andamos de moda, muy de moda el coquete. Y eso significa andar bien rosaditos y bien así. Entonces, ah, su máquina. Casi le pongo el... Ay, Dios. Entonces, tengo rosa. Tengo mi accesorio rosa. Todo está muy cool. Y es que no es por nada, pero el accesorio de vela vale mucho, mucho la pena. De estos accesorios que realmente valen mucho la pena. Ajá, que dijiste, ya salve a mi amado, pues, en el pastel. Tu amado se queda aquí. Y tú también, órale. Bueno, darte mechicha en lo que no te importa. A ver si no viene el forward. Es que creo que andaba un forward, pero de hecho, este... Está golpeado, ¿no? Pero, pues, digo, de repente nada más llegan y... Así que los mancitos, ahorita tenemos dos golpeados. Este ya está sentado. Faltaría solamente, pues, el acróbata que supongo es el que se la va a rifar. O la hada se la va a rifar para curar al otro. Que se caiga, no lo sabemos. Pero vamos a descubrirlo. En un momento. Ay, vida, ahí viene el acróbata. Ahí viene el acróbata. Fíjate que, fíjate, es quien a mí del acróbata no me resulta. Así como para tener lanzitos. Le pego. Uy, la lag, papá. Así te fue. Véngase para acá. Bueno, ya quedó fuera. Miren, rositos. Sí o no, está muy cool este ex, en serio. Y es que aparte le sale esa cosa como rosita. Que le da un plus a este skin. Porque hace como si brillara lo de abajo. Así como... Muy bonito, si tuviera una luz en su pompón ese del vestido, ¿no? Así como una luz muy rosita, muy bonita. Como una lucecita así. Como cuando tienes tu setup gamer que te brilla todo así. 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 Pues sí me la quería fracasar, sinceramente. Pero pues no se hizo. A ver, le pego al forward. Lo cual está bien porque no me destiné a decir que no usaba mucho el balón. Pero eso nos ayuda porque lo vamos a incapacitar, ¿no? Y pues yo trataré de agarrar al acrobat. A ver si puedo en esta parte. Porque va a estar bien que se avienta. Ay, sí se aventó, fíjate. Pensé que sí iba a regresar. De hecho creo que le hubiera convenido más regresarse que dar la vuelta. Pero pues bueno, ahora sí. Y aparte me encanta porque te lo lleva de una forma súper linda, ¿no? O sea, así como si fueran bailando. Y es una forma como muy linda de la bloody. Ah, lo esquivó. Lo esquivó, bueno, ya lo levantó. Pero lo había esquivado, ¿no? Te voy a... Te voy a... Te la voy a abardir. Allá va el forward hecho 20. De hecho creo que el forward podría llegar. Digo, si se viene Corricorn, ¿no? Con el balón. Podría ser que sí llegue hasta acá. No, no se la va a rifar, ansitos. Como ya está muy golpeado, no se la va a rifar. Bueno, voy a ir por el forward. ¿Dónde está el forward? Ven acá. Ok, brinca. Vamos por este lado. Creo que aquí... Eso, ya, ya usó el balón. Es que sí, ansitos. Sí tenía balón. Me encanta el accesorio del forward, sinceramente. Me encanta. O sea, no es por nada, pero el accesorio del forward es... Es súper cool. O sea, me gusta mucho ese accesorio ese del forward. Muy, muy cool. Ay, cosita. Todavía te pones a emotear. Ya estás con la cabeza que se te cuelga del lado. Y como que ya te pones a emotear. Pues, ni modo. En fin, ¿quién somos para criticar, no? Emote. Todavía tira la cola de 10 más. Pero bueno, ansitos. El accesorio sí me gusta mucho. Es que me encanta cómo deja así como sombras de él cuando hace acciones. Lo cual se ve muy, muy genial. Mira, te voy a enseñar mi joya de reina empoderada. Diosa de diosas. Se me cayó. Se le sumió la mollera. Quiero quitarlo de abajo, pero no puedo. No, se rindieron. Ya estamos en otra partida. La otra se rindieron, ansitos, al final. Yo pensé que iban a dar más guerra o algo, pero no. Sí, sí estoy grabando. Es que de repente se me olvidó, sí estoy grabando. De repente es como... Sí estaba grabando, ¿verdad? Y por eso. Hola. Chum, 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 chum. Hola. Chum, chum, chum. Ahí está. Y ese profesor así que nos conviene. Porque esas cosas, pues ya saben que usan esa cosa que se protege. Y no está muy cool, pero el espejo es inmunidad a todo ese tipo de cosas. Nice. Es mejor tratar de golpearlos a todo ese tipo de survivors con eso en vez del otro. Bueno, ¿y este quién es? Este no es el que estaba siguiendo, ¿no? Pícale, 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 pícale. No, este es otro. Sí, es otro. Hay dos profesores. Y así de, ¿pero por qué? Ya le había pegado a uno porque viene así. Pero no, no era. Sí, pues no era. Bien perdido, Johnny. Bueno, no sé si le hubiera alcanzado a pegar porque saltó lento. Pero a veces es bien extraño los hitbox de los punter. Así que bueno, me llevo a este. Fíjense que el luchino siempre se me ha hecho un buen survivor. No sé por qué. Y de hecho me gusta su apariencia y todo eso del luchino. Pero se me complica mucho usarlo, sinceramente. Es como que no le sé mucho. Pero sí me agrada mucho como survivor. Muere, rata. Muere. Muere, rata. Gandaya. Ay, ahorita me estoy recordando que es incierto. Quería ser una cosita. Ahorita me estoy recordando. Ahor no. De hecho no le hubiera pegado. Porque saben, si no le hubiera pegado hubiera llegado después de la mitad. Cosa que yo siempre hago, pero ustedes no hagan necesito. Pegarle a los... A los urbis. Para que lleguen con el impulso, ¿no? Porque tú les ayudas de cierta forma. Así que no hagan eso. Mata en el juego. No pude, ¿sabes? Y le quería pegar a la otra. Pero al final... Es que sabes que este... Ya ves, iba a usar esa cosa. Entonces no le quería pegar yo así a mano limpia. Ahí está. ¿Cuál es? El otro, ¿no? Supongo que yo había sentado a ser que va a correr y corre por su vida. Supongo yo. De hecho, hay tres personas corriendo por su vida y tratando de no morir en el intento. Pero, pues ahí está una. Me voy a llevar a esta, ¿sabes? Porque el chino no está tan lejos. Así que me voy a llevar a esta para que el otro, pues le dé el tight o algo así. Ahora sí, mi cabezón. La amenaza le pega en la esfera, ¿no? Le da su cocazo en la esfera. Ay, qué fuerte, ¿no? Ay, qué guita. ¿Sabes? Se pone a motearme también como el foro. ¡Amo! Ay, Dios, le pegué a aquí. Creo que el que me estaba emoteando. Y todo porque el otro se movió. Me envió al de su equipo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Todo el mundo trancaseado aquí, ¿no? La única que anda bien facharita es la que ni la he tocado. Ay, no, cosita. Te digo, mi lagartón. Lagartonero. Vámonos al tianguis a sacar ropa de la paca para vernos bien preciosos. Pues se le tronó la esfera. La otra también, doncito. Se le tronó de un cachetado minzano que le metí. Pero bueno, me llevo a esta. Tiempo de bailar. Tiempo para bailar. Cuando te mojen, quítese, maldita. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Quieres bailar tiempo de bailar conmigo? Ay, no. Me la aplicó. Qué fuerte. No. Eso no se vale. Eso fue trampa. Me jugó chueco. Se aprovechó de eso. Y de mi inocencia. Amo tu inocencia. 17 años. Amo tu serro de 17 años. Tu primer novio. Su primer amor. Ya muérete. Ay, qué feo, ¿sabes? Qué feo que seas así. Yo, o sea, yo lo que menos quiero es mandar pegándole a la gente porque a mí no me gusta. Estoy en contra de los paletazos. Y a mí siempre me paretea. O sea, en vez, ¿cómo quieren que yo los ayude? Ahora sí, como dice Diosito, ayúdame que te ayudaré. Pero si no se ayudan, ¿cómo quieren que haga esto yo? ¿Cómo quieren que haga esto yo? Sinceramente. Es que no se puede mandar. O sea, si ustedes me piden que los cacheteé. O sea, que los... Les den palazo más bien porque esto ni cacheteé. ¡No! Se marchó. Y a su barco le llamó. Vámonos. Ay, quién fueron a tomechan para volar con paloma, ¿sí? Paloma branca, paloma. O sea, sí voló pero para abajo, ¿no? De púdico. Bueno, amiga. Mira, y yo caí con maripositas rosas de brillo y todo, ¿no? O sea, guagua, hui, hui, buru, blu. En vez de que ya lo sientes y ya acabes esto, te pasas, Víctor Román Gómez. Perdón, te me salió mi nombre. Por qué, qué fuerte. Pero no, no tienes llenadera. O sea, tú nunca tienes llenadera. ¿Te quejas de Red? ¿Te quejas de que él no tiene llenadera? Y tú estás igual. Eres igual a él. No tienes llenadera. Es el corazón maldad que tienes. Va por más todo el tiempo. Así que ahí, ahí disculpen. Aunque no sé, creo que lo mejor es ya cuando ya les ganas, ya dejarlos en pazoncitos, la verdad. Y que se vayan y sean felices y todo eso. Y bla, bla. Vas a volar, amiga, pero hui, dale fuerte, hui, y se aventó, ¿no? Ahí voy de nuevo. Chan, 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 chan. Le pego. Ahí está. No voy de nuevo, te voy para tirar esa, pero esa ya se había levantada, así que ya solamente faltaría de nuevo el pobre Luchina que no sé dónde esté. Pero ahorita lo encontramos. Vamos a tratar de buscarlo en este mundo posapocalíptico. Llamado Copete Tai. Ahora me marcaba que estaba por aquí. Pero no. ¿Saben qué? Que yo creo que va a ir a levantar a la tirada. Por eso yo creo que se vio que se fue para acá, ¿saben? ¿No está? Bueno, a ver, ven tú. Siéntalo, siéntalo. Y muy buenositos, pues yo solamente quedaría el profesor. Este kit la iba a levantar sinceramente o ayudar o algo así. Ok, yo estoy haciendo ruido por allá. Bueno, tengo de aquí a lo que se ahoga la otra en la silla para poder golpearlo. Veroncitos, aquí voy con todo el flow tratando de llegar bien empoderado. Todo el chiquitriquiz. Así que pues espero que les haya gustado mucho este gameplay coquete con la bloody. Con rosa más rosa y siempre rosa y cositas bonitas por la munch. Y pues buenocitos, nos veríamos en un próximo gameplay. No olviden dejar su like. Eso ya saben que ayudan mucho a un like con su coquete. Y pues ya saben ustedes que los quiero mucho. Y pues me fueron chiquitos que este vato ya se me está yendo. Yo pensé que ya lo iba a tirar, pero sigue patariendo por su vida. Aunque yo creo que ya mi hijo ya ni pataleaba, ¿sabes? Es más triste. Y demás decirte que tú lo quieras matar a huevos, ¿no? Y pues buenocitos, nos vemos en un cámara. Ay, le dan un abrazote que tengan mucho bien. Nos vemos en el próximo gameplay. Se me cuidan. Hasta la próxima. Tiempo de mal, digamos. Le dan un abrazote que tengan mucho día. Bye, bye. Taa, 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 taa.